Sabemos las dificultades por las que pueden estar pasando algunas de las micro, pequeñas y medianas empresas durante esta emergencia sanitaria. Es tiempo de ideas nuevas, de solidaridad y empatía. Es por eso que te queremos compartir algunas estrategias para hacer que tu negocio siga funcionando. Compras comunes. Comprar por volumen con más personas que requieran del mismo producto para que sea más barato. Intercambia servicios, productos o trabajo para seguir apoyando. Recuerda, protégete y protege a los demás. Juntos y juntas vamos a salir adelante.